IDEA para el Desarrollo IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia Bienvenidos a IDEA para el Desarrollo, un espacio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. El IDEA, como bancalia de los municipios, apoya a los alcaldes municipales en la ejecución de sus planes de desarrollo. Hoy invitamos al alcalde del santuario, Juan David Zuluaga, para que nos cuente sobre los proyectos que transformarán su municipio y mejorarán la calidad de vida de su población. Mi nombre es Juan David Zuluaga Zuluaga, soy el alcalde del municipio del santuario. Y en el IDEA hemos encontrado un aliado estratégico para el desarrollo y ejecución de grandes sueños que tenemos para nuestro municipio durante los próximos cuatro años. En primer lugar, por medio de su gerente, el doctor Julián Vázquez, hemos encontrado gran respaldo para la ejecución y financiación de proyectos como las Placa Huellas. Pero además, queremos ser el segundo municipio de Colombia que tenga cobertura del 100% con luminaria LED, tanto en su zona urbana y su zona rural. Por medio de ValorMás, estamos desarrollando un importante proyecto de fortalecimiento fiscal y el desarrollo del plan básico de ordenamiento territorial que desde hace 20 años no se tiene en nuestro municipio. Queremos además contar con el IDEA y la gobernación de Antioquia para desarrollar el gran sueño que por más de 30 años ha tenido el santuario, y es pasar de tener una plaza de mercado a un centro de desarrollo e integración y comercialización agropecuario para todo el oriente antioqueño. Y asimismo, hemos puesto varios de nuestros recursos por más de 500 millones en el IDEA, entendiendo que como municipios y entes territoriales debemos financiar también y darle un espaldarazo al Banco de Todos los Antioqueños. Los municipios son la razón de ser del IDEA y nuestros principales aliados. Además, trabajamos con las entidades clave que promueven el acceso a la educación de nuestros jóvenes, un pilar fundamental para el desarrollo. Con este fin, Sapiencia y el Instituto firman un convenio para la administración y pago de recursos de los programas de acceso a la educación superior de Medellín. El director de Sapiencia, Juan Carlos Chaparro Sánchez, nos habla sobre ello. Hemos logrado materializar una alianza entre el IDEA y Sapiencia. Es una alianza muy importante porque nos va a permitir que dos entidades del Estado empiecen a colaborar armónicamente, como lo manda la ley. Y también, además de dar cumplimiento a la ley de la colaboración armónica entre entidades del Estado, nos permite hacer más transparentes nuestros procesos y redundar los beneficios, incrementarlos, potenciarlos cada vez más. El fondo que Sapiencia con el IDEA acaban de crear para los fondos y las becas de educación superior nos va a permitir entonces tener nuestros recursos en una entidad seria, prestante, sólida. El IDEA es un aliado estratégico de las entidades públicas en la gerencia y administración de proyectos de salud, infraestructura, medio ambiente y educación. Nuestro gerente, Jan Vázquez Roldán, nos habla sobre la importancia de estas alianzas. En esta emisión de IDEA para el Desarrollo, tenemos grandes noticias para los antioqueños. Con agrado, les contamos que hemos firmado una alianza estratégica con el Alto Comisionado de Paz, con la Gobernación de Antioquia y con la U-Digital. Este convenio permitirá que los jóvenes de las zonas más afectadas por el conflicto puedan acceder a educación superior. En programas tan importantes como Desarrollo de Software y Catastro, dos tecnologías que confiamos ayudarán a transformar la realidad de los territorios. Pero aquí no se quedan las noticias. Al tiempo, hemos avanzado con la Agencia de Educación Superior de Medellín en un convenio por 12 años para materializar los sueños de los jóvenes de Medellín en términos de educación superior. Que este sea, pues, el camino para impulsar la banca aliada de la educación superior. En el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, somos la banca aliada para el desarrollo de los municipios. Yo soy Eliana Ospina y este ha sido el final de IDEA para el Desarrollo. Los invitamos para que se conecten con nosotros cada ocho días y conozcan más de nuestra gestión. IDEA para el Desarrollo IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA para el Desarrollo de Antioquia IDEA